Seis de las nueve preguntas aprobadas en la consulta popular deben ser tramitadas vía reforma por la Asamblea Nacional. Las bancadas dicen que respetan el pronunciamiento ciudadano. Karen Aro está en la legislatura para ampliarnos esta información. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, luego de haber pasado la consulta popular y de que empiezan a visualizarse poco a poco los resultados, ahora el trabajo pasa a manos de la Asamblea Nacional ya que con las nuevas preguntas que fueron aprobadas tienen que ser tramitadas vía reforma en las diferentes comisiones. Podría ser según los mismos legisladores en la Comisión de Justicia y también en la Comisión de Seguridad. Eso deberá definirlo el CAL. Lo que ha pasado hasta ahora es que, por ejemplo, esta mañana la bancada de gobierno se reunió con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para definir justamente cómo se daría este trabajo. Además, para que esto se apruebe, se necesitan votos, han dicho los legisladores, pero habría un acuerdo para que se respete la voluntad popular. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. El trabajo de la Asamblea empezará una vez que el presidente Daniel Novoa les remita los proyectos de ley. Deberá hacerlo para seis de las nueve preguntas que fueron aprobadas en la consulta popular este domingo. Estas preguntas son relacionadas con el incremento de penas, seguridad, armas y extinción de dominio. La Asamblea tiene 60 días para tramitarlas y el CAL deberá definir a qué comisiones irán. Directamente a la comisión, correcto. Ya sea el CAL lo determinará de ser a enmiendas constitucionales o a la comisión de seguridad. Son las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la comisión de justicia que harán las reformas y el endurecimiento de penas respectivos. Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana explica que la Asamblea debe respetar el pronunciamiento ciudadano. Para ello deben cumplir con las reformas al Código Penal y la extinción de dominio, que es a lo que les obliga lo aprobado. Bueno, por lo menos la Revolución Ciudadana tiene una posición clara desde un inicio. Hoy, de la misma manera, nosotros somos oposición al gobierno. Sin embargo, hemos demostrado que los temas que son de interés para el pueblo ecuatoriano y garantizan derechos tendrán el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana en lo que... Construye también está en esa línea, aunque por ahora están distanciados del gobierno. Dicen que las preguntas aprobadas son mandatorias. Nuestros distanciamientos políticos poco o nada importan a la ciudadanía. La ciudadanía requiere respuestas. Y para eso, estos asambleístas, deconstruye, vamos a estar en primera fila. La bancada de ADN se reunió este lunes con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para definir la hoja de ruta. Y bien, para finalizar, nada más reiterar un poco en los plazos que tiene la Asamblea para tramitar este proceso. Luego de que se publiquen en el registro oficial en cinco días, deberán llegar los proyectos de ley hasta esta Asamblea. Según la legisladora Valentina Centeno, estarían listos los proyectos para que una vez que se oficialicen los resultados, lleguen al Parlamento. Es la información a esta hora. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes.